No puedo creer que vivo en tus pensamientos. Era entrenadora personal antes de que nos fuéramos y me encantaba mi trabajo. Amaba a mis clientes y me encantaba todo, pero yo trabajaba en un gimnasio y no había mucha libertad. Habían aspectos sobre los que quería tener más control. Llegamos al punto en que estábamos casi entumecidos temiendo despertar a la mañana siguiente. Teníamos horarios algo opuestos. Yo trabajaba principalmente de la tarde a la noche y él se despertaba a las 5 y llegaba a casa a las 5. Algo así y estábamos exhaustos cuando llegábamos a casa. Todo lo que realmente teníamos energía para hacer juntos era ver Netflix. Llegó al punto en que no podía durar otro día, era muy infeliz y estaba harto. Tenía un gran trabajo pero no me hacía feliz, no me llenaba. Y eso me motivó a acelerar el proceso lo más posible. Y renuncié a finales de marzo. Encontramos la cada rodante en julio y la renovamos lo suficiente. Hola, soy CJ. Y yo soy Gwen. Y esta es nuestra casa rodante Adelaide y somos a Little Green Adventure. Tenemos un Ford 2005 modelo E450 Super Duty. Hace todo lo que necesitamos y lleva nuestras grandes celdas a cualquiera que sea la montaña que elegimos para subir. Tenía poco kilometraje y esa fue probablemente la razón por la que la elegimos. La compramos con 20.000 millas, lo cual era un hallazgo imposible para un 2005. Lo siguiente es la energía solar. De hecho, tenemos seis de estos paneles allí, paneles de 275 vatios, en total 1.600 vatios y si vienes conmigo, te mostraré la parte lateral o el aspecto técnico real de la energía solar. Entonces, en este contenedor trasero mantenemos dos sistemas separados. Así que a bordo. Las baterías que vinieron con nosotros son el sistema de 12 voltios que cubre todas las necesidades básicas de una casa rodante. Entonces estas dos baterías son AGM selladas, así que tenemos 200 amperios por hora allí, pero casi nunca los usamos porque este equipo aquí atrás tiene un inversor de 3000 vatios, dos baterías de litio de 270 amperios por hora, un controlador de carga para modificarlo todo y, básicamente, tenemos nuestra propia fuente de poder. Producimos toda nuestra propia energía para que nunca tengamos que quedarnos en un lugar. Por más tiempo del que queremos. Casi nunca hemos usado un estacionamiento de casas rodantes en el último año desde que estamos viajando y esa es quizás mi parte favorita de toda esta vida. La última parte más grande de nuestra casa rodante y más o menos la razón del nombre Little Green Adventure, Gran Aventura Verde, es que quitamos todo el lado de esta cosa, si nos has mirado desde que la compramos en julio de 2018. Tenía todas esas calcomanías geniales y todo lo demás que se había desgastado bajo el sol de California que era extremadamente difícil de quitar. Recomiendo una lijadora eléctrica si tiene una casa rodante más antigua que quiere pintar a medida. Pero sí, hicimos todo esto nosotros mismos, colocamos las líneas y cubrimos todas las ventanas y la pintamos. Así que ahora es bonita y verde y definitivamente diferente. Bienvenido al interior de nuestro pequeño hogar. Habíamos vivido en alquileres solo durante el tiempo que éramos adultos y habíamos estado juntos. Así que nunca hemos tenido la oportunidad de cambiar una casa para que sea lo que queríamos que fuera. Así que tener la libertad de rediseñar por completo una casa rodante en lugar de estar atrapado en una casa de alquiler donde no puedes pintar las paredes fue increíble. Entonces, lo que más me gusta de la casa o los colores que elegimos, creo que en nuestra primera cita ambos acordamos que queríamos una casa donde cada habitación fuera de un color diferente. Eso es algo que siempre hemos compartido. Creo que hicimos un buen trabajo al incorporar eso en nuestro vehículo. No nos gustó la forma en que el fabricante decoró todo marrón y era un poco aburrido. Así que agregamos estos tablones de cedro al techo y la pared para que se sienta más como un hogar. Originalmente, esto era una silla que arrancamos porque no necesitábamos tantos asientos. Este es en realidad un baúl que estaba en casa de mis padres. Era de mi abuelo. Creo que es lo que solía usar para empacar todas sus cosas para la universidad. Aquí es donde guardamos nuestros zapatos que, aunque vivimos en un espacio, todavía tenemos demasiados zapatos. Pero para ser justos, también tenemos pies muy grandes, por lo que ocupa mucho espacio y también simplemente colgamos nuestros abrigos y esas cosas. En realidad rediseñamos varias cosas. Esto es algo que usamos en nuestra boda. Se usó en el arco detrás de nosotros mientras nos cazábamos, así que lo reutilizamos como percha. Así que esto es lo que llamamos como el cuarto de baño. Entonces, a pesar de que este es el gabinete original y algo con lo que la mayoría de las personas que viven en espacios pequeños se pueden sentir identificadas, puede ser realmente difícil encontrar cosas. Así que tenemos estos contenedores transparentes aquí que hacen que sea muy fácil identificar en qué cajas deberías estar buscando cuando buscas cosas. Esta es nuestra zona de garaje. Todo este almacenamiento vino con el vehículo. Esta era originalmente una cama que se retiraba y tenía como un colchón de tamaño doble allí. No sentimos que necesitáramos eso. Así que en realidad pusimos todos nuestros libros allí. Los guardamos todos aquí. Aquí hay un montón de almacenamiento. Como puede ver, está bastante lleno, pero llega casi hasta el final del voladizo. Así que hay un montón de espacio de almacenamiento allí. Y luego simplemente agregamos esta pequeña cosa para guardar nuestras cosas de caminata y mochilas y bolsas y ese tipo de cosas. Esto aquí arriba es el espacio de fits. Aquí es donde come y duerme. Y también tenemos un rascador para él aquí. Por lo general, simplemente se queda aquí porque le gusta estar en lo alto. Entonces, esto es, a veces se arrastra hacia atrás y duerme dentro de las bolsas también. Así que este es Killian. Fue nuestro primer perro que tuvimos. Es el viejo del grupo. Le gustan los largos paseos al aire libre y oler pasto. Este es Omeili. Es el ansioso del grupo, pero también es un perro guardián. Tiene un ladrido muy salvaje y tiene, um, unos dos años ahora, así que es mucho más joven que Killian. Este de aquí es Fitz. Fitz está tramando la dominación mundial todo el tiempo y estoy bastante seguro de que tiene amplios planes para matarnos una vez que descubra cómo alimentarse. Lo que originalmente estaba en esta área de deslizamiento era un comedor y luego un sofá de 2005 realmente feo y este es en realidad el mismo sofá. Como puede ver, ahora es un poco más marrón que blanco. Así que terminamos cubriéndolo con una tela de lino y también era muy incómodo. Así que le agregamos esta pieza de espuma de 2 pulgadas para que podamos disfrutar sentados en ella. Ahora tendemos a usarlo más como sofá cama, pero se pliega en un sofá. Entonces, si sabemos que estaremos estacionados en estacionamientos durante varias noches seguidas, o tendremos que doblarlo durante varias noches seguidas, entonces lo doblaremos en un sofá para que obviamente no sobresalga en el espacio. Esto aquí arriba es una especie de almacenamiento utilitario, ya sabes, como esos cajones de chucherías que todo el mundo tiene en su cocina. Así es como funciona todo mi cerebro. Quiero decir, son juegos de mesa, son velas, cuerdas y cosas así. Entonces, una vez más, esto vino con el original. El equipo original y lo pintamos. Esto fue algo que conseguimos la última vez que estuvimos con mis padres. Era algo que simplemente tenían tirado en una esquina de su unidad de almacenamiento. Así que tenemos el marco atornillado al suelo y luego cuando nos movemos tenemos como una red de carga que colocarías en la parte trasera de un camión y que se engancha en todas estas manijas y hay manijas debajo para que no salga nada volando. Y luego atamos las cosas de aquí con cuerdas elásticas, que todos los dueños de casas rodantes saben que es lo mejor que podrías tener. Sabíamos que abriríamos una empresa de diseño de sitios web. Así es como nos ganamos la vida en el camino. Así que sabíamos que CJ, el que hace todo el diseño, iba a necesitar un espacio donde pudiera poner un monitor porque mirar la pantalla de una computadora portátil pequeña es realmente malo para los ojos. A veces él trabaja hasta muy tarde en la noche, así que necesitábamos tener un área de escritorio. Originalmente, aquí había un comedor. Una vez más, 10 tonos de marrón, lo eliminamos y decidimos que solo íbamos a ir con una configuración de escritorio y computadora realmente simple. Así que mantuvimos el hardware original. En la mayor parte, este refrigerador y la estufa vinieron con la casa rodante. La nevera funciona tanto con electricidad como con propano. Entonces durante el día, cuando recibimos mucha energía, en los días soleados podemos hacerlo funcionar con la energía solar y luego, por la noche, cambiamos a propano. Realmente nos sentimos que nos perdemos de mucho cuando se trata de espacio en el frigorífico. Nunca nos quedamos sin espacio. Tenemos mucho espacio para todo. El congelador es un poco pequeño, pero es como el congelador que tendrías en un dormitorio universitario, ¿verdad? Uno de esos mini tienen un montón de espacio, así que sí, tenemos mucho espacio. Aquí arriba es donde guardamos productos enlatados y alcohol, ya conoces todos tus elementos esenciales. Esto solía estar mucho más lleno, pero luego agregamos el espacio adicional de la despensa aquí. Sin embargo, el cambio más grande que hemos hecho es sacar el microondas que solía estar aquí, además de pintar todo de este hermoso tono de azul, pusimos el protector contra salpicaduras. Eso es algo con lo que ayudó la madre de CJ. Fue muy, muy amable al venir a ayudarnos con nuestra placa para salpicaduras. Y luego también hicimos una nueva encimera porque, una vez más, la anterior era barata y se estaba desmoronando. Así que también pusimos un fregadero nuevo y un grifo completamente nuevo. El viejo fregadero era muy, muy pequeño y como odiamos lavar los platos, necesitábamos algo para poner todos nuestros platos antes de terminar lavándolos. Aquí es donde guardamos ollas, sartenes, platos y cosas por el estilo. Tenemos algunas herramientas organizativas, pero este es un espacio un poco difícil de organizar. Sin embargo, todavía tenemos un montón de espacio para cualquiera de los utensilios de cocina que podamos desear. Estos cajones una vez más vinieron con la construcción. Así que aquí es donde guardamos los cubiertos. El segundo cajón es té, café y jugo, cosas así. Y luego estos son cuchillos, que también fue una idea terrible porque todos mis cuchillos se están desafilando. Necesitamos encontrar otra solución para eso. Nunca sentimos que nuestra cocina es demasiado pequeña. Tenemos mucho espacio para cocinar muy buenas comidas, desde el panel posterior o el controlador de carga. Tenemos un sistema alámbrico que pasa por encima de todo y llega a esta computadora para que pueda comprobar el valor aproximado de vatios que tenemos. Entonces, en este momento, hay mucho sol, 17 amperios, 532 vatios. Ya que nuestros paneles están fijos, aunque tenemos 1600 vatios de energía solar, eso es a máxima eficiencia que casi nunca tenemos porque nos movemos entre muchos climas diferentes. Pero esto me permite revisar todo y monitorear las baterías. También tengo un monitor separado para la batería de la casa que funciona con Bluetooth en mi teléfono. Y luego bajando tienes el resto de los típicos controladores, o centro de conveniencia como lo llaman, que venían con el vehículo. Pero todo esto junto me permite saber todo lo que estamos haciendo, extrayendo y utilizando. Esta es la parte trasera del vehículo. Este es nuestro dormitorio y nuestro baño. Lo único que no cambiamos demasiado, no lo renovamos, es la ducha. La ducha sigue siendo prácticamente exactamente como estaba. Y la razón principal de eso es que realmente no lo usamos. Entonces, lo que hacemos es ducharnos en los campamentos o en un Planet Fitness, si hay uno cerca. Así que aquí en el baño, hicimos las mismas encimeras que hicimos en la cocina. Reemplazamos el fregadero para que esté encima del mostrador. Así que tenemos un poco de espacio extra en el mostrador. Y luego agregamos esta pequeña unidad de almacenamiento aquí, que solo contiene todos nuestros cepillos, cepillos de dientes, cosas así. Estos son algo que hice. Una vez más, los usamos en nuestra boda. Eran como pequeñas cosas a las que les pones velas. Así que simplemente atornillé algunos ganchos en ellos e hice como un soporte para collares. Aquí arriba hay un trozo de madera flotante que encontramos en la costa, en Texas, en la costa sur y pensé que sería un soporte para aretes realmente genial. Así que lo recogí en la playa y le puse algunos ganchos. Y ahí es donde dejo mis pendientes. Este es nuestro dormitorio, tenemos una cama tamaño Queen. De hecho, pusimos un colchón tamaño Queen aquí porque sabíamos que necesitábamos el espacio adicional porque, una vez más, odio repetirlo, pero somos gente grande. Esta área aquí suele ser donde trabajo. CJ suele trabajar en el escritorio. Normalmente trabajo aquí, así que tengo todas mis cosas en este lado de la cama. Estos son solo cubículos de Target que apilamos uno encima del otro y en la pared. Y luego, esto es solo una pieza de madera rústica que puse encima solo para extender un poco el espacio del escritorio porque me doy cuenta de que realmente me gusta sentarme aquí y mirar desde donde sea que estemos estacionados y los uso como inspiración para mi escritura y cosas así. Esta cama es de Fits, pero por lo general solo se suma a dormir con nosotros. De hecho, tratamos de mover su cama al frente y maulló hasta que la trajimos de vuelta para que pudiera dormir con nosotros. Y luego lo último es algo que CJ insistió en tener. Tenemos un proyector aquí y luego tenemos esta pantalla que baja para que podamos acostarnos en la cama y ver películas o jugar videojuegos o hacer lo que sea que queramos hacer. Creo que tienes que evaluar si te va a funcionar. Lo bueno de un estilo de vida móvil es que hay tantas maneras diferentes de hacerlo. Entonces CJ hace mucho del trabajo para el negocio. Hago algo del diseño, el diseño gráfico, además de escribir y editar el contenido. También tenemos clientes de SEO, un par de cosas de redes sociales aquí y allá. Así que hago muchas de esas cosas, pero él está haciendo gran parte de la construcción de sitios web. Ha sido un viaje realmente genial, simplemente construyéndolo y ahora estamos en un punto en el que podemos mantenernos por completo y no estamos echando mano de los ahorros. Creo que encontrar una manera de hacer que funcione para usted, lo que para algunas personas podría ser como hacerlo los fines de semana o tomarse dos semanas de trabajo y dos semanas libres o algo así, siempre hay algo que se puede hacer para al menos dar un paso hacia ser un poco más libre. Así que diría que si llama la atención de alguien, si lo escucha y se intriga y se emociona y su corazón comienza a latir un poco más rápido, entonces analícenlo, explórenlo.